suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cómo se atienden los requerimientos de información de la DIAN por parte de los contribuyentes entonces hay que mirar los artículos 684 que es el que dice que la ANT tiene facultad de exigir información de exigir información por ejemplo mediante requerimientos y el artículo 686 del estatuto tributario que dice el tiempo que tienen los contribuyentes para responder a esos requerimientos ordinarios listo terminemos 686 686 del estatuto tributario vamos acá al estatuto tributario aquí me pasa esta pestaña miramos el 686 686 dice deber de atender los requerimientos y dice sin perjuicio el cumplimiento de las demás obligaciones tributarias los contribuyentes de los impuestos administrados por la dirección general de impuestos nacionales así como los no contribuyentes de los mismos deberán atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionados con investigaciones que realiza la administración de impuestos cuando a juicia de ésta sean necesarias para verificar la situación impositiva de unos y otros sobre terceros relacionados con ellos o sea hay obligación de responder los requerimientos ahora el plazo el plazo para hacerlo está en el artículo 261 de la ley 223 de 1995 aquí tengo el enlace y vamos a tomar ese enlace lo pongo acá en esta pestaña libre a ver y ese artículo de esa ley 223 de 1995 dice cuando se hagan requerimientos ordinarios o solicitudes de información por parte de la dirección de impuestos nacionales o de las administraciones el plazo mínimo para responder será de 15 días calendario y eso es lo que hace normalmente cuando les hace llegar requerimientos ordinarios a los contribuyentes les coloca ese plazo de 15 días calendario 15 días para poder responder a los requerimientos ordinarios y sobre los y sobre el requerimiento especial es creer los artículos 703 hasta 707 del estatuto tributario 703 a 707 del estatuto tributario donde se habla de un plazo mayor creo que son tres meses para responder a los requerimientos al requerimiento especial los requerimientos especiales es uno solo por declaración tributaria entonces dice entre los tres meses siguientes el leyendo del 707 del estatuto tributario entre los tres meses contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial el contribuyente responsable agente retornador o declarante deberá formular por escrito sus objeciones solicitar pruebas o sanar las omisiones que permita la ley solicitar a la administración se lleguen al proceso documentos que reposen esos archivos así como la práctica de inspecciones tributarias siempre y cuando tratan de solicitudes sean con docentes caso en el cual éstas deben ser atendientes tiene tres meses para estarle dando respuesta a un requerimiento especial